Gracias por ver el video. Saludamos del otro lado a Daniel Del Arco, que vino a acompañar en este caso a los candidatos, es época de elecciones, es época de campaña, pero de repente estuve como un déjà vu, estamos todos acá, faltarían algunos, pero bueno, alcanza con los que habemos. Decía, época de campaña electoral, últimos días, cuenta regresiva y vamos a hablar con los candidatos en este caso de Juntos por el Cambio y agradecemos como siempre la visita. Está con nosotros el precandidato a intendente municipal, el doctor Juan Miguel Cumba y el candidato a primer concejal por su lista, Pablo Lanik. A los dos, buenos días y muchísimas gracias por estar en la radio. Buenos días, Andrea, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, vamos a arrancar por el precandidato a intendente, ya está todo dispuesto para que así sea. Juan, controvertida ya la primera nota que habíamos realizado con una respuesta que llegó casi inmediata, con solicitadas, con viralización de tus declaraciones en las redes sociales, un tanto tergiversadas respecto de lo que se dijo de las viviendas sociales. ¿Cómo tomaste esa respuesta tan inmediata que llegó a tus declaraciones? Me dolió, me dolió porque yo el sentido de la palabra me equivoqué, es una palabra que no la tenía que haber utilizado, pero el sentido de mi respuesta era que no entiendo por qué se le entregan casas a la gente que no están en condiciones habitables. De habitabilidad. Eso es lo que me duele. Si vos pagaste, porque algunas son sociales y no pagan nada, pero la mayoría son casas que van a pagar. Tengo un amigo que pagó 75 mil pesos ahora y va a pagar 75 mil pesos más y 8 mil pesos por mes. Y hizo revisar la casa con un ingeniero y de abajo de los cerámicos sale agua. ¿Qué le dijo el ingeniero ese? Que la tira la casa. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Le damos una casa como corresponde o no le damos nada? Yo creo que es una falta de respeto por eso. Pido disculpas por la palabra que utilicé porque no es así, pero mi sentido era entregarle las casas que las controlen antes de entregarlas para que estén en condiciones de habitabilidad. Nada más. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Ahora, de la respuesta en redes sociales, que fue por ahí, digo, salió por ahí, más una solicitada en el diario, a la respuesta en el cara a cara. ¿Cuál es la diferencia? No, no, en el cara a cara, tres o cuatro personas nada más me preguntaron y yo les pedí disculpas, aceptaron las disculpas y punto y aparte, nada más. Después, hay mucha gente que no dice nada por los temores que tiene, como saqué la solicitada de ayer. Entonces, al tener temor, tiene temor que todavía no tengan la escritura, que tengan diez mil problemas. Entonces, en el cara a cara, solamente cuatro o cinco personas que me dijeron que eran del partido kirchnerista, de Unidad Ciudadana, y bueno, yo les expliqué a dónde iba mi respuesta. Y que no iba contra todas las casas que se entregaron, sino las que se entregaron últimamente. Va fuerte en las declaraciones y esta solicitada de ayer lo marca, digo, ayer a través de las redes sociales y también como un mensaje fue terminar con el miedo, con la persecución, algo que incluso también está sufriendo. ¿Qué fue lo que te llevó en este caso a escribir esa nota, a publicar esa nota? Y lo que me llevó, ¿sabes qué? La mayoría de las personas, empresas, clubes, que no nos saquemos fotos porque tenemos miedo a la represalia. ¿Y qué estamos? ¿En una dictadura? Yo creo que si a mí me dan las explicaciones de por qué lo hacés, no hay ningún problema. Entonces yo digo, tenemos que unir a los pehuajenses, respetar a los pehuajenses, respetar la opinión del que no está de acuerdo con vos. Inclusive la solicitada de algunos compañeros no querían que la sacara para no entrar en peleas, pero yo no lo dije para pelear. Yo lo dije para la gente que lo está sufriendo. La gente que lo está sufriendo, una pareja me llamó por teléfono a mi casa que querían ir a hablar conmigo. Fueron a hablar conmigo porque acepté que fueran y era por eso, porque habías puesto en la solicitada lo que había puesto y que se sentían identificados. Entonces querían darme el apoyo por lo que había dicho. Entonces yo creo que dice, yo escucho los comentarios de la otra gente y dice, nosotros hablamos de unir, ¿quién dice que no va a unir? Pero de la forma que te habla la gente, un club muy querido mío, no aceptó una charla con nosotros por temores a las represalias de la oposición. Entonces yo, si eso no es miedo, no sé qué es el miedo. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no sacan una foto conmigo? Todos son temores. ¿En todos los ámbitos pasa? Digo, familias, clubes, instituciones que se niegan a sacarse una foto o a publicar tu visita todos por la misma cuestión. No en todas, no en todas porque hay algunas que no tienen problema y me aprecian mucho, no tienen problema, pero la gran mayoría sí, la gran mayoría sí, te aseguro. Te aseguro. Es terrorífico y bueno, y acá está Pablo Lanik, cerquita mío, que lo puede corroborar. Y yo le digo, no, yo vengo a ver cuáles son los problemas que tienen ustedes como empresa o como en el barrio. No le vamos a sacar fotos. Hay un señor que se dializa tres veces en la clínica, decir, me ves a entrar y salir a mí de la clínica cuando él llega y no se quiso sacar fotos por temor. Temor a que si necesita algo del gobierno actual, no se lo den. Es temor lo que tienen, realmente. Ahora, analizando esa cuestión, analizando esa situación, digo, ¿por dónde viene ese temor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es un temor fundado? ¿Qué es lo que creen ustedes como equipo? ¿Es que la gente tiene en el inconsciente la posibilidad de o es que ya se han sufrido algunas situaciones de este tipo? Y sí, han sufrido. Hay gente que ha sufrido y lo ha sufrido por estar con nosotros. Por estar con nosotros han sufrido las consecuencias. No te quepa la menor duda. Y gente que actualmente no actúa en política, y él cree que estar actuando con nosotros en política, habla muy mal de esas personas. Y no sé por qué el capricho de que todo tiene que manejarlo surro. Es así. No hay ninguna duda de que tienen temor. Por eso saqué la nota. La nota fue... Yo estaba indignado. Estaba indignado con las cosas que me han pasado, ¿viste? Entonces, ¿cómo puede ser que nadie pueda hablar de lo que quiere hablar por temor? ¿En qué estamos? No puede ser. Bueno, trabajaste muchísimo tiempo como empleado municipal en algún punto. Sí. ¿Entendés que te pasó algo de esto? ¿Entendés que tu salida del hospital también tuvo que ver un poco con estas cuestiones? ¿O son dos cosas totalmente separadas? Mira, la salida del hospital fue por muchas cuestiones. Es decir, venía mal la cosa desde el principio con el secretario de salud, que me venía haciendo cosas que moralmente me preocupaban a mí, y me molestaban como sacarme de jefe de cirugía sin ningún argumento lógico. Después de tantos años, una persona que ha trabajado tanto, que ha operado tanto, que ha trabajado gratis muchos años en el hospital, no te pueden venir a tomar como si fueras un médico que recién comienza. O sea, no puede ser. Y bueno, a raíz de eso, después de la falta de respeto para pagarte, estuve un año y pico sin cobrar después que me habían renovado el contrato. En el hospital me decían que el dinero estaba en la, en la, en la cuenta estaba en la municipalidad. Yo iba a la municipalidad, me decían que no, que no había llegado. Yo pagué, las ganancias había pagado, pagué como cuatro o cinco meses antes de cobrar. Y era mucho dinero. Y bueno, yo digo, me están tomando el pelo, ¿viste? Entonces, inclusive la gente de contaduría donde pagan, que hay mucha gente amiga, les da vergüenza que yo fuera a ver si estaba... Me da vergüenza a mí ir a pedir, porque no tengo por qué ir a pedir. Eso tiene que llevármelo, depositarmelo y nada más, punto y aparte. Y después, otra cosa de las que quiero aclarar. El dinero que dice Zurro que nos dio a la clínica, era dinero que nosotros debíamos cobrar por atender a los, a la gente del PAMI. Teníamos un 30% de la gente del PAMI que teníamos que cobrar cierta cantidad de dinero. Y cobrábamos a veces con débitos que ni sabíamos de dónde venían los débitos que nos hacían. Y dejamos de trabajar con PAMI porque lo que nosotros utilizábamos, los elementos que utilizábamos, y pagándole a algunos médicos, porque los cirujanos jamás cobramos un solo peso de esos enfermos que operamos. Algunos traumatólogos tampoco. Entonces, no nos alcanzaba el dinero para pagar a la gente y para pagar los gastos. Entonces, dejamos de cobrar. Pero le dijimos, le devolvemos la cápita porque nosotros no la podemos cubrir. Nos va a fundir como fundió el sanatorio, en ese caso. Y entonces, él no me dio nada. Me pagó lo que correspondía. Nos pagó a la clínica menos de lo que correspondía, porque nosotros recibíamos el dinero de él. El PAMI le pagaba al hospital, bien dicho, y la municipalidad recién nos pagaba a nosotros. Así que, y nos pagaba a destiempo, nos pagaba con débitos que no sabíamos. Entonces, no me regaló nada. La clínica se solventó sola. Bien. Vamos a seguir hablando. Si me dan un minutito, vamos a ir a las noticias. En un ratito volvemos y seguimos charlando con los candidatos de Juntos por el Cambio, el precandidato a intendente municipal, el doctor Juan Miguel Cumba, y el candidato a primer concejal, en este caso, Pablo Lanik.